La Conferencia Nacional de Gobernadores propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una revisión de la asignación de recursos que destina a cada Estado de la República a los sectores de educación y salud. Debido a que existe un enorme déficit en estos rubros, entre las entidades federativas coincidieron los mandatarios estatales de todos los partidos políticos. El primer gobernador en exponer el caso en la reunión realizada en el Hotel Presidente de la Ciudad de México fue el doctor Fernando Toranzo Fernández, quien pidió un análisis a la distribución de los recursos federales en materia de salud y educación. En el caso de San Luis Potosí, explicó que hay que revisar aspectos como la dispersión poblacional en el sector de educación, ya que no se ha considerado que el Estado potosino tiene comunidades muy alejadas de los centros urbanos con los consecuentes problemas para dotar de los servicios educativos a esas localidades remotas. Indicó el gobernador potosino que en educación y salud los recursos que están aportando los estados son crecientes. Sin embargo, las partidas presupuestales de la federación para estos dos rubros son cada vez menores. En la reunión, varios gobernadores coincidieron también que las aportaciones que deben realizar los estados al Seguro Popular están desequilibrando las finanzas estatales. Los gobernadores destacaron que en 2012 las entidades perderán millones de pesos en recursos por disposiciones hacendarias. Por ello, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, pidió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tome en cuenta el incremento poblacional en el Fondo Nacional de Participaciones. Los gobernadores que asistieron son Francisco Olvera de Hidalgo, Mario López Valdés de Sinaloa, el presidente de la Comisión de Hacienda, José Calzada de Querétaro, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, Roberto Borges de Quintana Roo, además del jefe de gobierno del Distrito Federal y el doctor Fernando Toranzo Fernández.